995, sí señoras y señores, damos la bienvenida a Pera Cuadra, Rodrigo Pera Cuadra, ¿cómo estás? Andraíta, muchas gracias, bien, súper bien, sí pues, ya me siento aquí, cada cierto tiempo vengo para acá Ya estoy en mi casa A ponerlos al día, sí Vamos, espérate, yo te voy a presentar, porque tú eres muchas cosas, es muy difícil presentarte Pero voy a presentarte como una, el vocalista de una de las bandas de thrash metal más antiguas de este país El próximo año, Dorso cumple 40 años, es además diseñador, cinéfilo, artista, músico, como que de todo mucho, ¿no? ¿Qué más? Pero todo bien relacionado, si te fijas, artista, músico, diseño, todo está como bien... Todo una maja mamba No es tan disparatado ¿Metalero? ¿Te puedo decir metalero? Sí, claro, soy metalero ¿Metalero? Eso podría haber sido una ofensa en algún momento, ¿no? No, ¿por qué? O como una especie como de sino, de marca, es un metalero No, para uno que es metalero es un orgullo que lo identifiquen como metalero, no, definitivamente No es uno, para nada un estigma No, pero en los 80 puede haber sido un estigma, era metalero, satánico Para el resto, para nosotros, o sea, es obvio que cuando te has metido en un movimiento así como medio revolucionario, artísticamente revolucionario, en este caso el metal que era como bien intenso, es, te tilden de algo y haya un rechazo a estos movimientos nuevos Pero eso es parte del proceso, es parte de, pero no, bien, bien, sí, metalero, a pesar de que escucho mucho tipo de música ¿Pero escuchar, por ejemplo, música urbana? No, va de retro Ah, nunca tanto No, 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 ni reggaetón ni música urbana Ya, eso, ni reggaetón ni música urbana no escuchas No Nada Nada No salvo nada Ya, pero, ¿hay escuchado una base? ¿Sabéis lo que es? No tengo idea Bad Bunny, ¿sabéis lo que es? Marcianeque, ¿sabéis por qué leí los diarios? Estoy cargado, tengo que saber, porque te bombardean por todos lados, porque te subí a una aplicación y iban escuchando eso Y por otro lado, mi hija mayor escucha de todo, ¿ah? Y también escucha esa música urbana y todo eso, así que finalmente, así como yo pongo metal a todo chancho, también me tengo que tragar ¿Y qué es lo que opináis de la música, de la música urbana? ¿Dlaco Trae qué? ¿Definitivamente mala? ¿Por qué decir no, no, no? Es que no me gusta, es que la encuentro, no le encuentro ningún mérito ¿Ya? ¿Ningún mérito musical? Yo sé que hay algunas cosas que se salvan, que hay algunos cabros que están cantando su realidad y todo, pero en general lo que me toca escuchar Es como, bueno, es tan o más ordinario que el reggaetón Y ordinario en el sentido de que el con todo, la sumatoria de todos los elementos que usa esta música No sé, no rescato nada ¿Qué es lo que es ordinario? ¿A qué te estás refiriendo ordinario? ¿Ordinario es como simple o ordinario flighte? Flighte Y eso es un valor, ¿no? Ordinario es una cosa, ser simple, ser sencillo, humilde, no tiene nada que ver con ser ordinario No, 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 me refiero a ordinario que es fácil, a eso simple, que no tiene composiciones complejas Déjame entretenerme con las tetas, los cachetes y la hueá Yo creo que se puede hablar de sexo en la música, pero acá está tan, y con esto yo creo que contesto la pregunta Está tan chacriado y está ya refregado por el suelo A todos nos gusta el sexo y a todos nos gusta la picardía y el rock no se queda atrás Pero esto yo creo que toca a fondo en cuanto al mal gusto y todo Y si tú generalmente hablas con esta gente que hace este tipo de música, no hay mucha cultura detrás O sea, ¿te parece burdo, digamos, como la puesta en escena, hipersexualizada? ¿A eso te refieres? Claro, y siendo yo alguien que me encanta el sexo y todo Pero es que esto es como que en el fondo, si te chacrean algo, te arruinan eso Es como escalera al cielo de Led Zeppelin Ya la buena han tocado tanto que uno arranca de la canción No, no sé si estuvo buena la analogía Pero lo que quiero decir es que Vamos a ir mejorando las analogías La manera, mira, y además que a mí no me gusta eso de que, si te fijas, toda esta música urbana Se trata de hablar así, como así Es como ese sonzonete Flaite, digámoslo así Es que personalmente sí tampoco atacar tanto a mí No me gusta, a mí me produce un rechazo Ahora hay algo interesante que justamente es con respecto a lo flayte Lo pongo entre comillas porque no estoy flayteando Yo no sé si la palabra, perdona, yo no sé si hay que estigmatizar eso de flayte Pero es como el concepto o la definición que se podría aplicar ahora Es que lo aplico porque justamente Pablo Chile el año pasado en Lollapalooza Sube al escenario y dice lo flayte ya está acá Es decir, lo flayte con respecto a un lugar político Entonces a ti lo flayte en términos de haber llegado a una escena Y ser el centro de esa escena Bad Bunny hoy día está en la revista Time Lo encuentro perjudicial ¿No te parece? Lo encuentro súper perjudicial para la juventud, para la cultura, para todo esto Encuentro que es una cultura súper invasiva Es una cultura invasiva que no es de acá Pero que en realidad está invadiendo muchas partes del mundo Y me preocupaba más que nada por la juventud Porque ¿qué te transmite esto? ¿Qué valores te transmite que tenés que andar con joyas? Que la mujer sigue siendo como un objeto No estoy diciendo nada nuevo, esto se viene diciendo hace rato Como te digo, hay un mínimo porcentaje que usa esta música para transmitir alguna letra con más contenido seguramente Hay un trueno, por ejemplo, en Argentina Ya, no lo escucho ni Pablo Chile tiene unas letras mucho más políticas Es que bueno, igual no me gusta O sea, pero si, bueno Ya, ¿no te hace sentido el flayte como sujeto político? Tampoco No, por supuesto que no Con todo lo que eso significa, si no, no importa No, imagínate, o sea Ahí está Pablo Chile No, no me interesa esa cultura Ahora ¿Y si uno pudiese, por ejemplo? Es que lo que pasa es que mira, fíjate Todo esto, esta música Yo lo tenía escuchado en una letra Y era como, te busco con la pistola Y acá rato sacan el arma y la pistola O sea, que hay una juventud Y estamos viviendo una realidad de delincuente y de onda Y de onda así como Sabes perfectamente lo que quiero decir Todo coincide, ¿ah? O sea No, o sea, la música representa algo Entonces puede Una era, un momento En este caso Claro Pero te vende un estilo de vida Que no encuentro que sea el estilo de vida Te vende un estilo de vida de triunfo exitista De consumo, de droga, de la narco cultura Exacto Y que el TUSI Y que toda esa abogada Cuando ya hay problemas de droga en este país Imagínate todavía hay que estarse haciendo cargo De estas nuevas culturas ¿Qué es eso? Porque básicamente Yo estoy en el link Y realmente escucho a mi hija Y le digo Pero qué horror esa letra, hija Pero qué A veces te juro que no me puedo quedar callado Igual parece como paradójico, digamos Que a lo mejor escucharte a ti decir eso Cuando quizás uno podría asociar el metal, el rock Cuando sale, cuando parte a las mismas cosas que estás diciendo tú Al fin de los valores tradicionales Sí, claro A la explotación de la mujer A en el fondo el tema del sexo Y finalmente se transforma en una cultura Tú hablas de revolución, tú hablas de revolución también Entonces, ¿por qué eso sí y esto no? Por la sensación de que yo no soy el dueño de la verdad Estoy diciendo lo que a mí me parece Y a mí encuentro que estéticamente el rock es mucho más interesante Y tiene una manera mucho más elegante de decir las cosas Que este tipo de música Por ejemplo Ven, el rock cuando nació Y esto es lo que quieras decir tú Claro, el grupo conservador lo vio como la perdición de la juventud Y que también llamabas a ser rebelde y todo Pero creo que, bueno, yo personalmente no me gusta O sea, no rescato nada No me termina de gustar O sea, es una cosa también personal de estética de piel Digámoslo así Mira, avancemos en tu historia en términos de... Sí, o sea, está bien O sea, mira, esta moda y estos movimientos Ahora me habla de que se adueñen del término urbano Porque el punk, el rock callejero también es música urbana Entonces, solo se asocia con este tipo de... Con el trapo, básicamente Pero bueno, cada uno su... Cuando tú, por ejemplo, más o menos en el quinto básico Escuchaste por primera vez a Kiss ¿Qué te pasó un poco con ese...? Además viene en el 30 de abril ¿Cuántas veces has visto Kiss? Sí, para allá vamos Ah, para allá vamos Como cinco Cinco veces Más o menos, cuatro o cinco ¿Vamos con tus hijas? Espero, sí ¿Con tus dos hijas? Veamos qué grupo tengo Vamos a ver si el caso... Ya, porque tú tienes una hija de 14... Veamos que mi hermanito pelado corrala... Que te regale la ancha A ver qué dice Una hija de 14 años y una hija de 23 Dos mujeres ¿Y las dos las has hecho fanática de Kiss? Pero no es que yo las haya hecho Es que Kiss y Queen principalmente Son bandas que... Que ella... Que tú... Siempre han estado los discos en la casa y todo Y cuando tú los escuchás Los niños se llaman... Se llaman... Se sienten atadidos Pero estaban... Por los disfraces Y porque las canciones son rock and roleras Es una cosa así magnética Y creo que ha pasado últimamente con Iron Maiden también Y a ti, retrotraéndote a Quinto Básico Ese Chile del año 77 más o menos Más o menos en esa fecha Cuando viste Kiss por primera vez ¿Qué te pasó? Qué loco O sea, de ahí me empezó a gustar el rock Ese fue mi primer contacto con el rock Y con el... Y de ahí no paré más Hasta el día de hoy ¿Quién te lo mostró? Como lo viste... Con el curso Fin de año Como fiesta de curso Y alguien llevó un disco Un compañero de curso Un vinilo Un vinilo Y yo dije Oye, pero ¿qué es esto? Y ahí quedé para adentro Y después fui a la casa Este compañero tenía Uno de Queen Y tenía otro de Kiss Y empecé a rayar Y después ya papá regálame un disco Y después ya pasé a Deep Purple Y a otras bandas Y empecé a conocer otras cosas Terminé siendo fanático de Genesis Imagínate que No tiene mucho que ver con Kiss Pero... Ni con el metal muy pesado Pero... Pero en fin Y en tu casa ¿Qué pasó con esta música? Porque en algunas casas Fue como una ruptura también Tu papá Tu papá Digamos De alguna manera Como que te promovía esto Esta música El entrar a esa Él sabía algo En general En general Mi papá Me apoyaron Y al tiro Me metieron a estudiar música Y mi mamá Que es muy religiosa Y que encontraba Que toda esta música Por el lado Así como más Bueno Kiss Black Sabbath Todo esto Era satánico Como piensan todos los cristianos Cristianos así como bien fanáticos Tu mamá es testigo de Jehová Sí, sí Y eso es Pero ella es bien equilibrada En todo caso Pero creo que es satánico No entiendo Es como Para entenderlo así Es como El diablo Es una tentación Es como El diablo Satánico ¿En qué sentido? ¿Cómo lo entienden los cristianos? Tú habría que preguntarle a ellos Ya, pero tú conocías a tu mamá Hace 55 años O sea A ver Los cristianos Bueno, los cristianos en general Creen en el diablo Sí Creen que hay un dios Un señor arriba Y creen que hay un diablo abajo Entonces Se supone que esta música Está conectada con el diablo Y atrae al diablo O le rinde homenaje Y todo Entonces Lo cual Sí hay bandas Que hacen eso Pero que El metal Y el metal satánico Es una cosa filosófica No tiene que ver Con matar a nadie Ni con andar sacrificando a nadie Casi todos los sacrificios De guagua De los que yo he escuchado Han sido En nombre del cristianismo No en nombre de Satán Sino en nombre de Dios Ahora encontraron Otra cuestión Una guagua enterrada por ahí Y generalmente Son gente Que anda Que tienen líderes espirituales Que se dicen enviados de dios O sea Finalmente terminan siendo Los más diabólicos de todos Y con este prejuicio Cualquier Música Que tú escuches Que suene muy fuerte Que tenga una calavera En la tapa Para los cristianos Radicales Eso es satánico ¿Por qué hay una calavera? Porque la verdad Es que muchos fundamentos No tienen por ahí Ya y tratamos como de ir Como a retrotraernos Más o menos En el año 80 Porque hay mucha gente Uno cuenta esta historia Y no la entiende Mucha gente joven Sobre todo Como que no se la imagina Lo que era Ser Tildado de metalero O tildado de satánico Es que no éramos tildados Nosotros no hacíamos llamar metaleros Nadie nos tildó de nada De hecho la gente no tenía ni idea Ya Lo que estaba pasando No tenía ni idea Y pensaban que éramos hippies No sé Cualquier otra cosa Ya Perfecto Ok Nunca fue un estigma El estigma de los chascones Oye ahí van esos chascones Porque no tenía ni idea De lo que nosotros éramos Tú tenías el pelo largo En aquel entonces Sí O mitad de los 80 Claro Que es cuando partió Dorso ¿No? Claro En el 84 Sí Y tú estabas en el colegio Sí Ahí no tenía el pelo largo Me lo trataba de dejar largo Pero te mandaban a cortártelo Ya Ahí está ¿O no? Acá Mira Pero eso es como del 87 Ya Y eso ya es más nuevo Y ahí estoy con un Intigimeiden Cacha el chaleco que tengo Eso 87 Con el Anton ahí Con mi compadre Ya Ahí con otro amigo del norte El guatón Boyan O sea evidentemente Ese es Jorge Roja Un gran amigo Gran dibujante Él hace storyboard para cine Ese es Queirolo El que está en medio Un gran amigo Que ahora Ellos dos Con el Anton ¿No es cierto? Tú conocías al Anton Sí Tenían un sello Y sacaron Algunos de los discos de Dorso Los produjeron En los 90 Y Y en el 84 Tú andabas ¿Con qué? ¿Circulabas? ¿Dónde ensayaban? Por ejemplo ¿En qué barrio? Enseñábamos En las Hualtata ¿Ya? O ensayábamos en mi casa Acá en Acá en Antonio Aras Por ahí Que estaba la casa Detrás de la radio Pero es que en ese tiempo No estaba en esos edificios Habían casas grandotas Y estaba en la casa De mi abuelo Que era una casa antigua Así que ¿Tú ensayabas en la casa De tu abuelo? No, era mi casa Fue la casa de mi abuelo Después fue la casa Donde nos fuimos a vivir Nosotros Mi abuelo ya no estaba ¿Y tu mamá Tenía que soportar este ruido? No, pero La casa era grande Y nosotros teníamos Como aislado atrás Ya, como Usted estaba como En un cuchitril ahí Ahí atrás Sí, sí Un antro Un antro Un antro Y si no ensayábamos En la casa de Yamal Que guitarrista de dorso Que está conmigo Desde el 84 Allá en las Hualtatas Y ahí sí ensayábamos En una pieza Y los papás Porque ahí no habían Aislado Así que tenían que aguantarse Pero los papás felices Apoyaban siempre En general Tuvimos apoyo De los padres Cuando partimos con dorso Y Un apoyo así como Ahí está el instrumento Y ya Y lanzate Ya, pero igual Tu papá te acarrea A las tocatas Sí, sí A veces A veces sí Nos iba a dejar Cuando éramos más chicos O sea Era una buena persona Pese a Y tu mamá No, mi papá Mi papá Le encantaba Que tuviéramos las bandas Mi papá apoyaba Incluso me salió El primer disco de dorso ¿Cuándo fue? El 89 Ya Salió el primer disco El Bajo una luna cámbrica Mi papá Andaba con la carátula Del cassette Porque en el Te daba para cassette En el En el ¿Cómo se llama? En la Mira, bueno Harta punky Le gusta dorso a Ya Eso Eso me gusta a mí ¿Qué es lo que te gusta a ti? Que le guste No solo a los metaleros También a los punky A los rockeros Oh, y mi pelo largo A la gente Y ahora Y ahora ya no tenés tanto pelo A la gente No me lo corté Me dejé A la gente A la gente le cuesta Entender Ese espacio Que se hace al medio Que es como Mosh ¿Qué es lo que es el Mosh? Explícame El Mosh es eso Es un baile Donde todos se empujan Y van corriendo en círculo En ciertas partes De las canciones Que ellos consideran Que se produce La energía Y el momento Y bueno Ocurre en el Mosh Es un También un baile Que viene del punk Pero que se usa mucho En el thrash metal En todo tipo de metal ¿Cachai? Y... Y uno como que diría Que la gente se pega Se saca la cresta Hay algunos más violentos Que otros Pero en general No es la idea Nadie se pega Todos se empujan Pero de hecho Si alguien se cae Lo recogen Inmediatamente O sea La idea es como Es un baile Es un baile catártico Es un baile catártico Es liberar energía En el fondo Exactamente Eso es ¿No? Sí Eso es Eso es Y por ejemplo En el año Si uno piensa Volviendo como a los 80 Porque tú El 85 Según un libro Que había Barañado Si mal no recuerdo Reportea que El año 85 Supuestamente Habría existido La posibilidad De que Quinn Viniera a Chile Algo supe Sí Claro Pero que La mujer De uno De la junta militar Digamos De Dijeron que eran Unos afeminados Unos degenerados Exacto Que iba a propagar La homosexualidad Exactamente Por Mercury Claro Exactamente Entonces La mujer De Merino De hecho Qué terrible ¿Cuándo? Terrible Qué vergüenza Para el resto del mundo Pero quiero saber Que no vinieron O sea Lo que quiero decir Es que hay Estas cosas Que parecen Bromas Son de verdad Y aquí Mercury por ejemplo Era considerado Que podía ser Una mala influencia Gay O sea Cuando tú empezaste A escuchar a Mercury Y toda esta cosa También que es más Que es poco Masculina Entre comillas En el clásico sentido En el clásico sentido De la masculina Bueno Pero si es que nosotros Vivíamos en un país Muy Es un país Muy conservador Y muy Todavía machista Entonces Imagínate El 85 Perdón Después tuvimos Un refuerzo De esto De esta mentalidad Decadente Con Iron Maiden De indecente A mí me cargan Ignorantes Es decir que sea satánico Porque tú no estás Haciendo apología Ni nada De hecho Esto lo ha contado Bruce Dickinson Muchas veces Que la letra Se trata de hacer Una pesadilla Un sueño que él tuvo Y que vio cosas Ahora Entonces ¿Fuiste creator? Sí, claro ¿Y qué pasó El creator Fue el 92 también ¿No? Un poco antes De todo este escándalo No pasó nada Porque nadie sabía Lo que era creator Solo los que Nos gusta ese tipo de música Ya, tú fuiste Pero Iron Maiden Tiene una chapa Que tiene que ver Con un prejuicio Ignorante De grupos satánicos Cuando nunca lo fue O sea Hay bandas satánicas Y Iron Maiden No es una de ellas No, sí Pero en aquel entonces Cuéntame Como el momento De la historia De ese momento Que tú estabas estudiando Estabas estudiando diseño ¿No? 92 Claro Esto fue dos años Ya me había titulado Estelón se abrió El estadio de Chile Esto fue creator Sí, no Esto salió fantástico Ya, esto salió fantástico Y cuando tú dijiste Ah, viene Iron Maiden Bacán Vamos Y de repente empieza a salir Que esta cuestión No se va a dar Se empieza a ver Que la iglesia Empieza a reclamar Y que grupos cristianos Y cosas Y como que empezamos a ver Qué peligrosa Ver una banda Mítica como esa Ya Y en uno de sus mejores momentos Además ¿Cachai? Y bueno Y finalmente Pasó ¿Cachai? Además que nosotros Pasamos de una dictadura A un gobierno Demócrata cristiano Bueno, que en el fondo Como yo te he dicho antes Yo creo que no hay que mezclar Religión y gobierno Ya O sea Los gobiernos no pueden estar sujetos a credos Tienen que ser neutros Por supuesto Laicos Laicos Exactamente Estado laico Que es lo que nosotros tenemos Exactamente Entonces Bueno Yo por eso no entiendo Que todos estos Que se dicen laicos Después están en uno Tedeum evangélico Ahora Nunca he entendido eso ¿Tú qué es lo que O sea Tuviste alguna Con respecto al tema De cuando estábamos en dictadura Tú a lo mejor Iba a marcha Sabía de algo Estaba ahí conectado No No iba a marcha Pero yo estudiaba Publicidad En el Duoc Del centro De la calle 18 Ya Y todos los días Habían protestas Y estuvimos atrincherados Ahí un día Tuvimos que cerrar La sede Un paro Que fue De los estudiantes De arte Se llamaba La sede de arte Porque ahí estaba Publicidad Diseño Todo lo que más o menos Se relacionaba con arte Y a pesar de que yo a mí Yo nunca he sido De ir a marcha En la protesta La otra vez Te lo dije Ahí nos tocaba Estar ahí mismo Y fue claro En el 85 Estaba como bien agitado Estábamos a los años En el 88 Y Además En el 86 Las protestas Fueron muy grandes También Hubo además Casos De violaciones De derechos humanos Como muy potentes Y muy fuertes Bueno en el 92 Y en el 92 No estábamos muy 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 Y cuando Llegó Muy avanzados Todavía Porque con lo que pasó Con la Iron Man Fue como haber recibido 10 años O 20 En cuanto a concepto Mentalidad Cuando Cuando llegó la democracia Tú saliste a las calles Celebraste Claro ¿Te acuerdas de ese día? ¿Qué es lo que sentiste? ¿Cómo fue? Salimos Me acuerdo Que salí con mi amigo Y me acuerdo Haber salido A propósito De mi compadre Anton Reisnegger Salimos Me acuerdo Con él En el auto Dar unas vueltas Y Y como a respirar Un poco Porque yo no soy De salir a generar Escándalos Nada Me gusta piola Quitadito de bulla Excepto de arriba del escenario Y toda la bulla Que queráis Pero Sí Salimos A cachar Como te digo A respirar un poco Este Chile Que en el fondo Era simbólica La respirada Porque todavía faltaba Mucho Por hacer Recién Pero Fue loco Sobre todo Para uno que vivió Siempre En dictadura Sin ser yo Ni de muy izquierda Ni de muy derecha Sino que Siempre me he considerado Bien neutro Y bien observador Era Era mágico Igual Sentir que se venía Que en el fondo Igual se vino Porque Claro Nunca hemos tenido La democracia O la perfección Que uno busca Como país Pero culturalmente Igual se abrió O sea Surgieron acá Empezaron los conciertos Empezó la música A moverse Se abrieron Los espacios Y esto Y esto de alguna manera Pasar estas cosas Si vino Si vino en un medio Y viene cuando El 96 vino Ya no importa Pero de ahí no para Venir Y es una Es una banda Que es Una banda Que hizo de Chile Uno de sus países Regalones Yo creo que a propósito Es verdad A propósito De que quedaron Medios picados Y ellos sabían Que acá tienen Una audiencia Tan genial Que grabaron DVD Disco en vivo Vinilo en vivo Así que Es choro Como si devuelta Un poquito La tortilla En ese sentido Con Maiden Ahora El Ya Pero hablemos Por ejemplo Cuando fue Cuando gana el no Saliste a la calle Pensaste que Chile Iba a cambiar Como cual era Que edad tenía Y no se que edad tenía Y más o menos Más o menos Mira ahí está 28 ¿No es cierto? Sí 88 No sé He tenido 20 años Una cosa así Más o menos Claro Salí con amigos Y teníamos claro Que no iba a haber Un cambio así Como de un día Para otro Ah lo sabía Pero claro Sí ya Nunca pensaste La alegría ya viene De esos que dicen O sea Por supuesto Que teníamos la esperanza De que algún tipo De alegría viniera Ya En el caso mío Que yo Crecí O sea Viví toda mi vida En dictadura Entonces Justo a los 20 O 21 Me acuerdo Lo que tenía por ahí Era como un sueño Y Pero A pesar de que Claro Se notó En la tele Como que cambió Un poco Ya no Se notaba Que Televisión nacional Ya Ya era una más neutra No era tan No sé Del gobierno Esos cambiecitos Se notan Pero Yo tenía claro Que esto iba A continuar O sea Que el proceso Iba a ser lento Eso me refiero No que iba a continuar Esto de la alegría ya viene Y todo era un poco También como Mucha gente decía Que la alegría nunca llegó No Era como La alegría ya viene Que por lo menos Vamos en esto ¿Cachai? Nunca esperé Que íbamos a llegar A una alegría total Ni nada Pero salimos A celebrar igual Porque era un paso Importante En democracia O sea Para nosotros Empezar a vivir En democracia Que nunca lo habíamos hecho Era raro Nos sentíamos inseguros Porque Estás acostumbrado A que te reprimieran Por todo Estamos hablando De De Los amigos Con los que salgo Eran de todas las tendencias Habían de izquierda De derecha De centro Papá De moro De cristiano De aquí Pero todos Estaban felices Porque en el fondo A todos los habían correteado En la calle Y todos habían estado ¿A ti te habían correteado En la calle? ¿Estuviste preso? No, nunca estuve preso Pero yo llegaba Al Como te digo Yo estudiaba en el duoco En esa época Y Y Y el año Ponte tuvo 80 Bueno Voy a retroceder un poco El El 85 Cuando yo estudiaba Y llegábamos al Que hubo protesta Y todo Era difícil llegar Al instituto Ya Entre el metro Y el instituto Estaban los carabineros Las bombas Los silones Como le decíamos En esa época Que eran Estos carabineros Todos armados Con Sí ¿No es cierto? Silones Porque así Eran unos robots De una serie Que en filo No había entrado Pero se parecían A los trajes ¿Cachai? Y Así que Yo nunca estuve preso Ni nada Yo siempre he sido Muy cauto Y ando piola No me gusta el escándalo Quitadito de bulla Ya pero iba como de fiestas Como de toque a toque Carreteaba en la calle No podía ir carretear en la calle Te cuidabas mucho La marihuana no existía El copete O sea si existía Y el copete O sea cualquier cosa Era Me refiero No si había marihuana Y había copete Y eso era como todo lo que había Claro Y como pastillas Creo No sé Yo siempre fui como de hierbita Y nunca fui de pastillas Ni nada muy Nada Destructivo Ya Solo el alcohol Siempre Pero y con el alcohol también Súper piola Siempre he sido cuidadoso Sí O sea bueno A cualquiera se le pueden pasar las copas Pero no soy de reventón No soy de reventón Y de repente Cuando la gente te pone En Instagram Te pone Te lanzaste Yo no me lanzo Jamás me lanzaba Si yo salgo Y a la una estoy acostado No me gusta Amanecerme Nada de eso Y de pendejo Que no me gusta amanecerme Me hacía mal Me sentía mal Soy bueno para dormir En un viejo chico Un viejo chico metalero No para nada No para nada Ya vamos a seguir Vamos a seguir conversando Y vamos a echar a los 90 en el 95 Cuando estuviste acá en Maldita Sea En este estudio Dueño y señor En Maldita Sea Vamos y volvemos Seguimos conversando con el Pera Cuadra Cámbiate a la fibra de sábado por la noche La conexión que buscas a un precio justo Contrata plan 800 megas por solo 14.990 Con el servicio y estabilidad que mereces Nadie te da más Y ya está listo